Bien, a maestro Rafael Méndez, que es el mayor representante de la trompeta para nuestro país y para muchos, el mejor trompetista de todos los tiempos y de todo el mundo. También al maestro Juan Manuel Atero, que fue un trompetista, igual que me hubiera destacado, falleció el año pasado y me vamos a aprovechar para mencionarlo y reconocer su amplia trayectoria. Fue trompetista que prácticamente abrió todos los géneros, grabaciones, artistas, fue trompetista de Sufónica Nacional, fue director, compositor, arreglista, tocó, no sé si ustedes ven, videos de Luis Miguel, con muchos artistas. Y, bueno, pues, obviamente para nosotros es igual un ejemplo, así, uno de nuestros ídolos. Y el tercer trompetista, que se llama Pierre Dubot, que es mexicano, sin embargo, él tiene muchísimo que ver con la trompeta en México. Él estuvo en Don Tupén dos veces, en el 2014 y en el 2016, en México también, o sea, nos visitó a parte de esas ocasiones. Estuvo en 2003 y en 1993, y fue a través de esos viajes que él creó una escuela, digamos así, un grupo de jóvenes y de estudiantes que tuvimos la suerte de tomar clases con él. Yo lo conocí en 2004, me fui a estudiar con él en 2005, y, pues, no sé, podría contarles muchísimas anécdotas personales, porque además de mi maestro, él se convirtió en un amigo ya muy cercano. Por eso es que vino a la biblioteca después, porque, bueno, ya terminando yo de estudiar con él, regresé a México y, pues, le hice una invitación para que me diera clases en la Cede de México, y después, a través del apoyo de la doctora de Maestro Jorge, pues, voy a mostrarle más piezas que se están tocando. Esta pieza que voy a tocar también es música que él compartió, y creo que fue su legado más importante. Él compartía y daba a todos, como sin recados, sin guardarse nada para él. Él fue un gran maestro no solamente de instrumentos, sino un gran maestro de vida para muchos de nosotros. Y, bueno, de los jóvenes que están aquí, que lo conocieron en el 2014, y que ahorita están ya tocando en orquestas y en muchos lados, y que seguramente pronto van a seguir el mismo camino de gestorial, lo conocieron y tocaron como las niñas, ahorita de estas piezas, pues, felicidades para ellas. Y, bueno, es un poquito de lo que quería compartirles. Y, bueno, pues, para mí más, lo que también falleció el año pasado es este homenaje, con esta pieza a Darío de Once Padres. Gracias. Gracias.